Hola amigos, voy a hacer un vídeo corto para anunciar que este domingo día 1 de diciembre del 2019 vamos a hacer un vídeo en directo aquí, en mi canal de YouTube, que va a ser a las 10 de la mañana en hora del Pacífico en los Estados Unidos. Si vivís en Latinoamérica podéis encontrar fácilmente qué hora se acerca o qué hora se adecua a la de vuestro país. Una vez más es las 10 de la mañana, hora del Pacífico. Y si vivís en España creo que son las 7 de la tarde. Vamos a hablar de todas las cosas que me estáis preguntando en los vídeos, que podría ser una lista bastante larga, pero bueno, sí, por encima qué es esto de ser músico en Estados Unidos, qué música escucha aquí la gente, cuesta mucho, se puede vivir de la música, cómo llegué yo a vivir aquí, qué es lo que hago. Vamos a hablar también de cómo escribir música, que también es un tema muy recurrente y de técnicas de guitarra y de todo esto que parece que también despierta mucho interés. Y creo que eso es todo. Si tenéis alguna pregunta ya sabéis dónde me podéis encontrar y nos veremos aquí este domingo a las 10 de la mañana hora del Pacífico, 7 de la tarde España, con, bueno, lo que os decía, un vídeo. Va a ser bastante informal, como siempre en mi canal. Vamos a hablar de lo que salga y estaremos, imagino, entre media hora y una hora. Inicialmente hice un vídeo en directo cuando llegamos a los 5.000 suscriptores, creo, y pensé hacer otro a los 10.000, pero tuve que posponerlo por cuestiones de trabajo. A los 15.000 pasó lo mismo y ahora no sé ni cuántos somos, creo que estamos casi en 17 y he decidido que ya es un buen momento para hacerlo. Así que nos vemos entre amigos el domingo y que paséis buena semana. Gracias. Gracias. Gracias.